Muy bien, señoras y señores, nos vamos con nuestra sección de Vanguardia. Aquí llega toda la música electrónica de Vanguardia junto a DJ Valde, primo hermano de DJ Tiesto. Y DJ Denso, aquí comienza DJ Connection. Y ahora, prepara los bailas. Y prepárate a mover la payasa. Si eres bravo para el dancing y no estás en un estado vegetal, esta es tu colección para escuchar con la pastoreca. Te actualizamos con los ritmos mundiales de todo el mundo. Saludos, nosotros escuchamos electrónica. ¡No me voy a decir, señoras y señores! ¡No mames, güey, cambia la radio! ¡Atrúñate nuestro barrio, no, 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 no. ¡No union! ¡No, no, 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 no. Aprovechamos los doosity continentes. Acercarte al electrónica más para cá. Más para cá. Aquí comenzar. Aquí comenzar. DJ Connection Hola, 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 hola ¿Qué tal, qué tal, qué tal Fanáticos de la música electrónica El Tecnodance El Tecnomix El Tecno-Catatecno Y de las sensaciones pichuleras Que te destapan la bollera Y te mueven el Body Human Con la electricidad de los MET Más pichuleros del mundo Ya estamos con una camionada de temazos Que te escuchan en las mejores discotecas Cantinas de mala muerte Casas de Wifa Pups Y Quintas de Recreo Donde le ponen bueno bueno con el punch y pum Es hora de saludar al más grande de los grandes Un hombre que desparrama talento en las tornamezas Y también en las tornamezas Estamos hablando del chacal de las mezclas El gran Dillidenzo ¿Cómo te encuentras hoy, Dillidenzo? Ando cagado de sueño Maravilloso, 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 maravilloso Es tiempo Talibanes de la chuchoca electrónica Y tumbémonos con el primer temazo para hoy Estamos hablando del primer corte del nuevo álbum del DJ no evidente DJ Ojos Pelúos Que hizo esta mezcla en Sudenon con Sistema Brailler Y que muchos hocicones de pensamiento Andan diciendo que este tema no lo hizo él Sino que lo hizo su perro Lazarillo Como sea, como sea, como sea, Dillidenzo Este temazo tecno dance Ha ganado mucho, mucho, mucho dinero Que el DJ todavía no ha visto ninguno ¿Te gustaría hacer un featuring junto a este conocido DJ Ojos Pelúos? Yo no soy nada material para los guones Maravilloso, maravilloso, maravilloso Nos vamos junto al DJ Ojos Pelúos El DJ Ciego Junto a su primer sencillo que se llama ¿Dónde está la esquina Ramix? ¡Adelante! Big Q, let's rock Big Q, let's rock FG Connection Pero qué espectacular, qué tremendo, increíble Maravilloso, maravilloso, maravilloso Qué tremendo palazo acabamos de escuchar Dillidenzo Una verdadera oda al pichulerismo y la música electrónica ¿Qué te pareció ese zambombazo electrónico Dillidenzo? Como el orto ¿Te gusta cómo mezcla este DJ no vidente? Me carga que me pregunten, güeya Realmente, realmente fantástico Cuéntame Dillidenzo ¿Crees que tiene algún futuro en la industria musical? Ande, güey, al otro lado Fantástico, fantástico, fantástico Qué bueno es contar con un DJ que sabe tanto de música electrónica ¿Qué le podríamos decir a este DJ que está comenzando DJ Ojos Pelús? ¿Qué le puedes decir, Dillidenzo? Hablemos de huome interesante Maravilloso, 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 maravilloso Maravilloso Es hora de ir con nuestro Brutal de la Semana Esta vez Les vamos a presentar un DJ itinerante Que ha visitado Las principales calles Y pasajes de Recoleta Conchalí y Ren Galayeva Parece que este DJ que vamos a presentar a continuación Dillidenzo Es de tu escuela, Dillidenzo ¿Qué puedes decirnos de él? No me compadí con hueones Maravilloso, maravilloso, Dillidenzo Este DJ que vamos a presentar a continuación Ha echado cualquier pata Tapizando con sus beats Y tocando por unas monedas Mientras su loro Raymond Baila Caroon Endemoniado Mostrando el pico por arriba Vamos con este DJ que mezcla folclor Con la motricidad de sus manos y sus patas Es DJ Chinchi Y su temazo Boom, boom, chiqui Boom, boom, boom Boom, boom, chiqui Chiqui, boom Boom, boom Chiqui Big J Conexión Ed El Brutal de la Semana Pero qué temazo, qué temazo que acabamos de escuchar De este DJ que anda por las calles Pasando el sombrero junto a su loro Raymond Ahí estaba DJ Shinchi Y su temazo Chiqui bum, chiqui bum, chiqui bum, 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 bum Chiqui bum, bum, chiqui bum, bum Pero qué palazo las neuronas Un verdadero iluminado de las mezclas guatonas Este DJ sí que tiene paso, no es así DJ Denzo ¿Qué consejos le puedes entregar A este DJ chinchinero, DJ Denzo? Esta hueá no tiene ni un brillo ¿Cuánto sabe, cuánto sabe, ma friend? Dijo DJ Cogoyo, el desaparecido DJ Cogoyo Un DJ drogadicto Que tuvo que alejarse de la escena Cuando le cayeron los patos encima Vamos de inmediato con la agenda electrónica Agenda electro pichulera Atención, atención, fanaticado del movimiento electrónico de Lampa Esta noche estará chorreando unos buenos beats Y tocando puros éxitos calados En la chopería negro bueno El reconocido DJ Cochayuyo Con todo lo que está sonando mar adentro Y regalando pulseras de luche florecente Recordemos que este DJ es de Coquimbo Y partió vendiendo tierra ahumada en las poblaciones de Azupueblo Hasta que un día Un cliente le dijo Por tener ritmo Y se lanzó con cuática al mundo electrónico en discotecas como Megadeth Galaxia Galaxia Fundance Boite Safari Y la conocida caza de ramerismo de la cuarta región de la tía Nancy Aprovechamos de mandarle un gran saludo a la tía Nancy Y también tocó en el castillo Cidcolonche Y recordemos que de esa caza de tía Nancy Salió la conocida chica Mari Que ya viene en algunos minutos Muy bien, maravilloso, maravilloso Ya estamos terminando DJ Denzo Dale un poquito de ritmo Ponle DJ Denzo Y con este tremendo palazo electrónico Nos despedimos hasta la próxima semana DJ Denzo Algún mensaje para despedir el programa de hoy de DJ Connection Me estoy atendiendo, hueones Maravilloso, maravilloso Toda la energía Todo el maestrismo de DJ Denzo Nos vamos hasta la próxima semana Que tengan un bonito fin de semana Recuerden apoyar a los chicos Del pegado en el taco Y a Rodrigo Antonio En la carrera por el copigo de oro Nos vamos Maravilloso Nos vemos la próxima semana Que tengan un feliz fin de semana Que Dios los bendiga Y que viva la música electrónica Take it, take it, bye